pero hace 40 y algo de años era mi sueño correr en Yabarcocha, hoy se le está cumpliendo ese sueño y ahora se me hace realidad, ese sueño, nunca dejen de soñar porque los sueños se pueden realizar y ahora se me hace realidad, ese sueño, nunca dejen de soñar porque los sueños se pueden realizar